Música Yo soy nacido de misterios de Palange It will have rain and my reader will close this book Los niños miran y aplauden, agradecidos El pez repite la acrobacia El cristal de lo vivido estalla en pedazos Este lugar desnudo de las piedras al alma El equilibrista de Bayer Street Camina de puntas el equilibrista de Bayer Street Evita el abismo la mirada Y arranca de cuajo toda pretensión ¿De qué sirven el heroísmo, la grandeza, el entusiasmo? Poca cosa es la vida para el equilibrista de Bayer Street Poca la indulgencia de llegar al otro lado Y repetir cien veces la misma operación Una mujer lo observa sin asombro Tras la ventana acaricia el cabello de sus hijos Y turba con su canto los oídos del equilibrista de Bayer Street Los vecinos lo ignoran Beben latas de cerveza Conversan hasta altas horas de la noche ¿Quién repararía en tan inútil prodigio? Solo los niños señalan con el dedo al equilibrista de Bayer Street Ellos lo admiran Contienen la respiración y aplauden hasta espantar a los gatos Una iglesia presbiteriana es el orgullo de Bayer Street Fue construida a principios de siglo Y tiene torre y campanario Fija la mirada Avánza hacia la iglesia El equilibrista de Bayer Street Su esposa ha preparado una pierna de pollo Ensalada de tomates Y un plato de lentejas Con suerte Harán el amor esta noche Y tendrán un instante de feroz alegría Es muy joven la esposa del equilibrista de Bayer Street Es ella la encargada de tensar la cuerda La que mide la distancia entre la ventana y la torre La que tiene rostro de heroína de novela de amor A nada le teme el equilibrista de Bayer Street Pero hace varias noches que no duerme Dicen que soñó que sus zapatillas colgaban de la cuerda Mientras los niños esperaban que se despansurrara de una vez El equilibrista de Bayer Street El poema que da título al libro Mientras el lobo está No sé si ustedes han estado una vez en Lima Pero en Lima hay una calle Llamada la avenida del ejército Que tiene un tramo muy particular Porque cuando se va Cruzando el distrito de Magdalena Para ir al distrito de San Miguel Hay un tramo que está encajonado Y al lado izquierdo está el puricultorio Donde están los huérfanos Y al lado derecho el manicomio Donde están los locos Y ese tramo es muy largo Y no tiene transversales Para mí esa calle siempre ha sido como Una especie de metáfora de lo que es mi país El Perú Tiene solo dos opciones La locura o la orfandad Bueno, un día por un comentario de mi madre Al poco tiempo de morir mi padre Mi madre me comentó que mi abuela paterna Que estaba, bueno, la había abandonado El abuelo, ella tuvo que buscar un trabajo Y trabajó como secretaria en el puricultorio Y llegaba a mi papá chiquito Para que jugara con los huérfanos Eso me hubiera gustado saberlo Cuando mi papá estaba vivo Tal vez para quererlo un poco más Creo que ahí nació este libro Mientras el lobo está Junto a la blanca pared Que separa el mundo de los locos Del mundo de los cuerdos Corre una avenida Y al frente Otra pared También blanca Que separa a los huérfanos Del mundo de los que se criaron Con papá y mamá Siempre supe cuál era mi mundo Pero al recorrer esa avenida Pienso en la fragilidad de esa separación Por lo demás tan metafórica Mi padre murió hace siete años Pero el recuerdo todavía me persigue Todo por un comentario casual de mi madre Nunca supe cuál era su mundo No sé si podría describirlo La extraña arquitectura Agnubo Pabellones elegantes comidos por la niebla Jardines raquíticos con sabor a sal Los niños a un lado Las niñas a otro El invisible mar Reventando en el desfiladero Detrás de una columna Veo a un niño No se anima a acercarse Solo aprieta los puños Y mira jugar a la ronda Mientras el lobo está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!